Para agarrar ambiente y invitar a los muchachos a bailar, como no, a todos ustedes algún tema que quieran escuchar en especial Dice, pasando la nota, dice saludos para Manuel Arroyo Para el compa Manny, compadre, nos saludamos El correo de limpia vidrios también lo están solicitando El aguante nuevamente lo están solicitando, el correo de chulo, se lo tocamos viejones por ahí con cariño a toda esa gente hermosa Que nos está pidiendo los temas, claro que sí Ah, compadre, por ahí quiere la del medio también Eso sí, lo vamos a charlar, compadre, por ahí la de, parece el jefe Claro que sí, está pidiendo la del vida Adelante, compadre, nos vamos a continuar con los temas, con los saluditos de limpia vidrios Para toda la gente hermosa, compadre, que nos está pidiendo los temas A ritmo de los correos también, compadre, que nos está pidiendo el correo de chulo Nuevamente, se lo vamos a repetir a toda esa gente hermosa Se llama, dice limpia vidrios, para toda esa gente hermosa Que por ahí se les esté pasando Dígame, compadre El muchacho alegre, para quién Para el chaparrito, para el 07 Y para Ahí está, compadre Para la linda, dice compadre, el muchacho alegre Hoy se lo vamos a tocar, toda la gente hermosa Se llama, el corrido limpia vidrios, se lo vamos a proyectar Dice Este muy niño quedó sin padre Ahora, compadre, el muchacho alegre, se lo mató Fue limpia vidrios, allá en su tierra, y algo como sobresalió Fue limpia vidrios, en su infancia, y en ocasiones hasta robó Pero su madre, con sus consejos, del mal camino lo rescató Para los 20 años, se me acordó Que el poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego pedazos, y después kilos hasta de a cien Y hasta el ciervo, con Manolito Al poco tiempo, volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una tronca, bien arregla, le dio dinero a toda la gente A su hijita, le dio un abrazo Y de inmediato, se la llevó Y de inmediato, se la llevó Varios millones, pago el muchacho Por una casa que le volvió A los amigos, les da la mano Y a las mujeres, les da su amor A los traidores, les da por abajo Y a las perranas, les da el sabor En unos días, salió en la prensa Que un hombre muerto, alguien encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No me olvido el nombre, porque no puedo Pero algún día, se lo diré Yo soy nación de Sinaloa Tierra que nunca yo olvidaré Andale pues compadre, por ahí están los corridazos Que están pidiendo compadre Los temitas, están pidiendo varios temitas Por ahí que tenemos en fuerte compadre Están pidiendo temitas en vida Están pidiendo también, ¿cómo se llama compadre? El chulo Están pidiendo varios, varios temitas compadre Vamos a tratar de complacernos todos Porque no se trata compadre Complacernos para que se queden contentos compadre Andale pues como no, para todos Para todos los amigos que están presentes Como no, allá la gente de la playa que también nos está Nos están pidiendo el tema del negociante, ¿cómo no? Pero tenemos también puerta ya para todas esas amistades Que se nos fueron al cielo Y si no, a toda la gente que sigue presente Que tiene sus amigos por aquí presentes Hay que brindar, hay que les hurtar a tope Porque la vida pronto se acaba como barniquillo Así que nos vamos con el tema Y dice En vida compadre Suena y dice bonito Si están esperando el día que me muera Pa' llevarme flores Pa' llevarme flores Y a la alcela van a llorar por mi ausencia Con tristes pasiones Que están esperando mirarme en la cama Pa' visitarme Si quieren decirme cuando me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y mueren el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se va a la desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Y hay que chuparme con pizza 07 Estar esperando mirarme en la cama Para visitarme Si quieren decirme cuando me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos Y no es el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se va a la desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Así es compito Para la gente que están pidiendo el temita compadre Como no Para los amigos de la playa Para el compa Para el compa Reivi compadre Como no Que están pidiendo del lago Siente compita también Como no Estaban pidiendo el chulo también compadre Por ahí Por el compa Aguante compadre Dos temitas más Vamos a dejarlos en buenas manos Por ahí de los muchachos Inconsensibles compadre De Jorge y Luis Para todos Cada uno de ustedes Gente hermosa que se les estén pasando Al mejor vamos a complacer Al compa de la guata nuevamente Que nos está pidiendo el corrido del chulo Y el corrido del negociante Así es que Gente hermosa Vamos a regresar más del ratito Con más música Tiene la participación Participación de los colegas de la música Así que van a A ellos a continuar con ustedes Y nosotros volvemos Allá para el compita Jesús Maldonado La gente de Angao Compadre la ranza hermosa de la playa La gente de Loco de Agua La gente de Timbinal La gente de Arroyo Grande Y la gente de Sacapante A Copita 100 Y todos los muchachos Que ven trabajadores Compadre claro que sí Copita H Los saludamos a Copita H Junior Los saludamos con geren Y todas las razas hermosas Compa J R Compa 07 Se llama el corrido del chulo Para el chaparrito de oro Compa Guadal de Dicet